Bueno, mirete, aquí tenemos el equipo. Ya llegando algunos del equipo, vemos a Isaac, Isaac, unas expresiones, ¿verdad?, de lo que se siente este campeonato. Hacho, la real, la real, este, yo nunca había estado tan feliz en mi vida, este. Fue un juego súper duro, pero yo como persona nunca perdí la fe. Estaba hablando solo ahí con Dios. Este, no, no abandonen, que siento que así los otros, y mira, nunca nos abandonó y tenemos ese campeonato con una bendición como él. Y todos estamos contentos, todos los otros estamos felices o no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Una palabrita para Rosa. Rosa, emociones brutales hoy en el partido. Pues, en verdad, ¿qué te puedo decir? Subió, bajó, nos estábamos por uno abajo, y hasta que él metió ese ganasto, en verdad. Estoy agradecido con Dios por esta victoria. Y en verdad, un juegazo. Claro. ¡Juegazo! No hay otra palabra, juegazo. ¡Juegazo! Eso es. Claro, así. ¡Luna! Luna, fuiste clave también, bastante clave en la serie. Esas emociones de hoy, ese campeonato, ¿cómo te sientes? Sí, estoy explotado, cansado, pero, pues, el trabajo se hizo. Claro. Se cumplió lo que queríamos desde un principio de temporada. Men, mucha alta y va, arriba por cuatro, perdemos la, ¿cómo se dice? La ventaja, ellos se van arriba por uno, pero nos quitamos hasta el último y pudimos sacar la victoria al final. Eso es lo importante. Por aquí, ¿quién más va a hablar? ¿Pastrana? 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 Normal, fuiste clave también. Yo sé que el árbitro no puede entrar a la cancha y te penalizó, pero fuiste clave hoy. Fuiste clave y en la serie. Fue un juego bien de subida y bajada y, este, pero nada, salimos con la victoria. Me fui ahí a lo último, pero apoyando a mi equipo de la guagua. Por allá. Qué duro, qué duro. ¿Quién más por ahí? Ya Eker habló. Eker. Acevedo. Canastazo. Para el campeonato. Había que terminar de esa manera. La mentalidad que tuviste en ese momento. Hacho, en verdad, en verdad, creer en Dios. Claro. Fue Dios lo que primero nos llevó hasta aquí. Nos guió todo el camino. No nos caímos, la defensa, el coach. Y confiar en nosotros mismos. Eso es así. Y Héctor, claro. Claro, y Héctor, importante, importante. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Hacho, culebra. ¿Culebra? ¡Culebra! ¡Eso no la sabía! Ok, ok. Culebra, culebra. Bueno, muchachos de gran serie, de verdad. Estuvieron durísimos. Hasta el último ganar aquí es bien difícil. El que sabe, tú sabes que ganar en San Germán no importa la liga, no importa la categoría, es bien difícil. Y en verdad, fue merecido. Se podía ganar un poquito más cómodo. Siempre cogíamos ventaja, lo sabemos, cogíamos ventaja y todo eso. Pero nada, lo importante del campeonato y que ustedes sean personal de bien, que eso es lo que está llevando la academia. Así que felicidades a ustedes. Uno, dos, tres, y y re, como quieran hacer para despedirlo. ¿Y usted lo dice? Claro. Ok, está bien, dale. Dale. ¡Un, dos, tres, y re! ¡Culebra! ¡Culebra! ¡Culebra!